Portero, Carlos, ponme cuidado lo que yo tengo que armar, vamos Vamos, vamos, deja, vamos Vamos, chul, con ganas, mico, vamos todos Cárganme allí, vamos, ven Últelo para afuera, Alex, mico Vamos, Carlos, así, ven Pagano, ese es el reloj Vamos, Pedro, vamos Vamos, Pagano, vamos ¡Míralo! ¡Míralo, Pedro, va a ayudar! ¡Ahh! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Cóndate con él? No. Carlos. ¡Corre Mauri! ¡Corre Mauri! ¡Corre Mauri! ¡Corre Mauri! ¡Gíralo, gíralo, gíralo! ¡Mauri, Mauri, Mauri! ¡Mauri, mijo! ¡Gira, gira! ¡Muvel, muvel! ¡Vágenlo se lo hace ya! ¡Váganlo! ¡Váganlo! ¡Medrito! ¡Junté vayas! ¡Ahí quedate con él! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos! 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 ¡Get it up! ¡Salte, Ángel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Good job! ¡Vamos, Chuy! ¡Vamos, Pispi! ¡Sálganse luego, luego, amigo! ¡Sálganse! ¡Vamos, Chuy! ¡Vamos, Chuy! ¡Ay, Mayo! ¡Vamos, Chuy! ¡Ángel, aquí con el quince Ángel! ¡Ángel! ¡Cincinnati! ¡No, No, No! ¡No, No, No» ¡No, Cincinnati! The Titans, the Titans are already working for them. The Raiders between the Broncos. Has it been halftime yet? ¿Has ido bien? ¡Estamos tu nombre! Sin puchar y se quejan que los rojos puchan y son los verdes. ¡Estamos aquí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Dónde está el baño! ¡Dónde está la comida! ¡Dónde está la comida! ¡Dónde está la comida! El carnaval son tres. Y el segundo es el rango. ¡¿Y qué? ¡¿Y qué? ¡Héy, mami! ¡No! ¡No! ¡Nani! ¡Nani! ¿Y el rango? El rango suave. ¿Qué es yo? They both suck really bad. They have the same record and they're like 1 and 6. No, no. No, no. Recuerda de lo que te dije. I forgot who the ramp is. ¿Vamos a la? Vamos a la. Vamos a la. ¿Tiene que perder el juego? ¿Tiene que perder la gama? ¿Tiene que perder la gama? No, no te pierdas tanto más. No, no. ¿Y ahí? ¿Quién te pierdas? ¿No te pierdas? ¿No te pierdas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿La cámara de Jets 1 al fin? ¿No? ¿Estás viendo la mesa? En la tercera, los tres, la primera, la segunda. ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde está la mesa? ¡Suscríbete! ¿Todo se va a medirle? ¿Qué sufrió, tal vez? ¿Qué ocurrió? ¿Qué haces? ¿Quién le puede tirar a sus piernas? ¿Quién le puede tirar a sus piernas? ¿Quién le puede tirar a sus piernas huellas? ¿Quién le puede tirar a sus piernas? ¿Cómo te trae a sus piernas? ¿A su piernas? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pispi! ¡Vayan, vayan! ¡Vamos, Alec! ¡Vamos, Alec! ¡Que no te gane, mijo! ¡Vamos, todo! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, desparado! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡A defender, Carlos! ¡Vayan, Chuy, corriendo! ¡Vamos a ayudar allá, mijo! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos a echar a este peludo para allá para que se los muerda, para que se les quite, a ver si así corren! ¡Ey! ¡Atrás, Pedro! ¡Ángel! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mijo! ¡Vamos! ¡Sáquenla, sáquenla! ¡Otra, Alex! ¡Ótra, Alex! ¡Vamos! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Vamos, Alex! ¡Eso, amigo! ¡Otra, Alex! Otro pispi, vamos Vamos, vamos Parado, parado Parado, parado Parado, chuy Es de los otros, vamos Tira, árbitro Ni ves árbitro, nada Nomás lo que le conviene La línea, ven 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 Llegame, pispi Vamos, vamos, pispi Corre, corre Corre, corre Vamos, corre Llegame, tráela, tráela Llegame, tráela Corre, llégale, llégale Corre, corre Corre, corre 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Hace la esposa. Me gusta el campo ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ángel, te necesito más allá irá a tu equipo jugador cuando salga. ¡Chau! ¡Vamos, Nauri! ¡Vamos, Nauri, Armando! ¡I've been wondering, bro! ¡Quita, me gusta! ¡No, chau! ¡No, chau! ¡Déjala, déjala, déjala, déjala! Wazen en play for Roger Verden. ¡Gracias! Esa era un portero estrella. ¡Vamos, Alan! ¡Vamos, Alan! ¡Vamos! ¡Vamos, Alan! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Tire la mano! No la vio. Y ahí cortito con él. Y no vio esa mano. Ok, a ver. ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡Mira! ¡Ponte lentes árbitros ya! . ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Carlos! ¡Los jugadores son los tiros! ¡Mayo, piden a uno! ¡Atrás! ¡Chuito! ¡Los niños atrás, solos! ¡Tira! ¡Tira! ¡Mayo! ¡Cuántos de ahí son los! ¡Ven! ¡Como es balón! ¡Ya levanta el balón hacia arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ya levanta el balón! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cueco en, guantan! ¡Cueco en, guantan! ¡Ven! 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 ¡Tortero! ¡Ven! 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 Igual ven No, igual no, porque la van a botar Hey, hey, hey Vamos ahí, hombre ¿Dónde la llevan el balón? Aquí la llevan ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Puele en alto, Lilo! Ven, ven ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Sarán! ¡Vamos! ¡Vamos, Sarán! ¡Vamos, Sarán! ¡Vamos, Sarán! ¡Vamos! Están perdiendo las condiciones y los que no tienen condición Necesitamos correr ¡Vamos, Sarán! ¡Vamos, Sarán! ¡Vamos, Sarán! ¡Cuida uno, Mario! ¿A quién estás cuidando? ¡Vamos, Sarán! ¡Vamos, Sarán! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Sálvan de ahí! ¡Vamos! ¡Cuida nomás, pues! ¡Ayuda, Chava! ¡Mario! ¡Señor! ¡Sáquenla, Grandma! ¡Le ¡Chao, Ben! ¡Klimbinado! ¡Mándale Chuy! ¡Vamos, Sarán! ¡Vamos, Sarán! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Llegale, Mauri! ¡Llegale, Mauri! ¡Llegale, Mauri! ¡Llegale, Mauri! ¡Llegale, Mauri! ¡Llegale! ¡Eso es todo, Mauri! ¡Vamos! ¡Eso! Mario, ¿a dónde vas? Uno a uno, uno a uno. ¡Miro! ¡Tan tres aquí! ¡Mario, Mario! ¡Vamos, vamos! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Llegale, Mauri! ¡Llegale! ¡Llegale, Mauri! ¡Llegale, Mauri! ¡Llegale, Mauri! ¡Llegale, Mauri! ¡Vamos, Carlos! ¡Aprega uno, Carlos! ¡Ay, ay, ay! ¡Atrás! ¡Con todo! Con todo, con todo Vaya, no está la media Vamos, Mauri, vamos, Mauri Vamos, Mauri No te voltees Hey, Mauri, voltea, amigo, voltea Ahí está, amigo, tiene la gana Cada quien Atrás, Ángel, ahí está Miren tu balón No se corte, no se corte Atrás de ti, Alex, atrás de ti, Alex Vamos, Mauri, luego, luego Ya, es tuya, es tuya Miren tu balón, vamos, sáptenle Miren Carlos Atrás, hijo Vamos, ahí está, Carlos Levantar el pie, hijo Levantar el pie Miren, señal Quítate, amigo, rápido Vaya, atrás de ti Ese, sabe que es igual Vamos, Carlos Vamos, Carlos Vamos, Carlos Vamos, vamos Vamos, Salán Vamos, Salán Vamos, Salán Segui, Cristian Ahora hay que digan No puchan Carlos Volteense, niño Vamos, Mauri Vamos, Pispi Vamos, Salán Todo el tiempo que hay hasta atrás de ellos De nuestra audiencia Panera, para acá Ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte No ponte, ponte, ponte ¡No, no está pegando por el lado! ¡No, no está pegando por el lado! ¡Libro! ¡No te voltees! ¡Fuerte! ¡Pis, pis! ¡Fuerte! ¡Corre, Mauri! ¡Hasta ahí, mijo! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, suéltala, mijo, suéltala! ¡Mira, mira, mira! ¡Good job, good job! ¡Esos puchones! ¡Mételo en la pata, mijo! ¡Ven, Mario, ven! ¡Dale, Osvaldo, dale! ¡Ven! ¡Ven, mijo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Chuy, estás asustado, no pasa nada! ¡Ven! ¡Garra uno, mayo! ¡Ey, ey, ey! ¡Aquí uno! ¡Parao, parao, parao! ¡Parao, parao, parao! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Cuántala! ¡Vamos, cántala! ¡Vamos, cántala! ¡Mira! ¡Joder! ¡Salgan de ahí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Ven, Ángel! ¡Ven, Ángel! ¡No! ¡Vamos, Ángel! ¿Qué? Black ears! ¡Jure! ¡Ay no! ¡Chiquillo! Ahora no es su día. ¡Vamos Alan! ¡Vamos Alan! ¡Vamos! 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 ¡Bien, buen trabajo! ¡Oh, Dios mío! Mario Boyd at the first stage. ¡Bad! ¡Kick it! ¡Kick it, guys! ¡Ven! ¡Baca ese balón de allí! ¡Vamos a poder llevarme! ¡Liño tiene que estar ahí, yo no tengo que estar parado allí! ¡Gracias!